Nos encontramos con Víctor Castillo, jefe del área comercial de Electro Oriente, quien nos va a explicar detalles y también soluciones a una problemática que se está presentando y que han hecho saber pobladores de Las Pirias, Bellavista y otros distritos de la provincia de Jaén sobre el valefice. Nos comentan nuestros seguidores y oyentes que el vale que usualmente viene junto al recibo no está llegando. Entonces, nos gustaría que nos aclare esta situación, ingeniero. Sí, hola, buenos días. Gracias por la oportunidad para poder dirigirse a nuestros usuarios y beneficiarios especialmente del programa FICE. Efectivamente, en esta última facturación que hemos tenido, existen beneficiarios que en los recibos de luz debería aparecer su vale de canje para el FICE, el bidón de gas. Sin embargo, hubo un inconveniente en el sistema operativo, el sistema que manejamos y no se dio la impresión de estos vales. O sea, no figuraron en el recibo. Sin embargo, queremos transmitir el mensaje a toda la población de que eso no significa que se hayan suspendido los beneficios. Todos los que mantienen los requisitos y que se les viene entregando el vale de manera mensual continúan con ese beneficio. Simplemente que es la no impresión del vale en el recibo. Como nosotros estamos solucionando esta problemática, estamos contactando a través de nuestra base de datos que tenemos a muchos de los beneficiarios. Estamos haciendo llegar también el vale o los códigos de estos vales a las autoridades, como son tenientes gobernadores, por ejemplo, en los diferentes sectores en que se nos ha reportado a esta problemática. Y adicionalmente también es propicia la oportunidad para dejarles el número de contacto. Nuestro personal de atención al cliente tiene un número exclusivo al que pueden comunicarse, pueden escribirle también para cualquier duda, inclusive con las copias o con una fotografía de su DNI o de su recibo de luz para que se les proporcione el número de valefice, ¿no? El número al que puedan contactarse es al 939-715-694. Se le puede atender en horario de oficina, ¿no? De 8 hasta las 5 de la tarde. Entonces, para todos aquellos que están pasando por esta situación, que se contacten a este número de teléfono y ustedes los van a atender y ver la forma de hacerles llevar este código, porque entendemos también es intransferible, ¿no? Entonces no va a contraer consigo más problemas, ¿no? Correcto. En cuanto se contacten con este número, van a ser corroborados también nuestra base de datos y a través del DNI que también envíen, se les atenderá gustosamente. Reitero de que esta problemática no significa de que hayamos excluido a ningún beneficiario. Es más, dentro de nuestras políticas y el trabajo que venimos desarrollando, es crecer en número de beneficiarios, porque este es un programa del Estado que ha sido creado para poder masificarlo y tener cada día nuevos integrantes o nuevos beneficiarios. Y también para un cambio, digamos, en lo que concierne a disminuir el uso de formas tradicionales de combustión más contaminantes, ¿no? Entonces esto beneficia también la salud de todas aquellas personas, familias beneficiadas. Claro, definitivamente eso también es una forma de lograr la masificación del uso del gas y evitar, como dice usted, la combustión de leña y todo esto que puede generar contaminación y problemas también para la salud en los diferentes sectores rurales principalmente.